Suscríbete para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. El reyedor por la circuncisión 1 del Distrito Nacional Ariel Gutiérrez anunció su renuncia al partido de la liberación dominicana PRD una decisión que marcó el fin de su militancia de 19 años en la organización política a través de una carta dirigida al presidente del partido Danilo Medina y al secretario general Charlie Mariotti Gutiérrez expresó su salida no significa un rompimiento total sino una pausa para seguir su camino por otros senderos con el corazón lleno de emociones encontradas. Hoy me dirijo a ustedes para anunciar mi renuncia formal al PRD. Esta decisión que me he meditado profundamente me pese y me duele, señaló Gutiérrez quien ocupó los cargos de miembro del Comité Central, secretario de Organización de la Circuncisión 1 y subsecretario de Asuntos Jurídicos del PLD. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.